Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este lunes Ahora en el segmento de salud mental vamos a platicar con nuestro estimado psicólogo Eric Danilo Reyes el cual vamos a hablar sobre estos detonantes que provocan los problemas emocionales problemas emocionales puede haber un montón pero hay que conocer cuáles son aquellos detonantes los cuales inician o catalizan lo que puede ser una situación después emocional que no sabemos controlar ni manejar Mi estimado Eric Danilo buenos días Muy buenos días que tal como estás Siempre un gusto El gusto es mío, gracias a la revista por invitarnos a compartir con la familia nicaragüenses y pues traerle algunos, algunas luces me gusta decir porque es poco el tiempo y hay tanto que hablar, tanto que contar, tanto que compartir que de repente el tema se queda corto Oye, los problemas emocionales es bien amplio y es muy general y muchas veces hay un catalizador que llega a ser este par de aguas que vos decís que ya no lo puedo controlar y te das cuenta que comenzás a sufrir de pánico, de estrés, de depresión, de angustia, de ansiedad situaciones y aspectos que vos no sentías antes y no importa la edad ¿Qué son estos detonadores que llegan a hacer esto en la vida de un ser humano? Fíjate que en general la vivencia emocional es algo que se expresa desde que nacemos Es decir, el niño sufre ansiedad cuando la mamá no le da de comer Es decir, ya grita, ya responde Entonces digamos que la respuesta emocional es algo que viene integrada en el paquete del ser humano Y es una respuesta que tiene el ser humano a su entorno pero también a su parte interna, a lo que piensa Es decir, que en muchos casos el catalizador de las emociones depende de la calidad de mis pensamientos Ok, entonces si yo estoy pensando de que algo malo Si te llega un mensaje ahorita a tu celular y que pasó algo malo en la casa Tu rostro va a cambiar, tu respuesta emocional va a cambiar Ok, entonces ahora, los detonantes pueden ser muchos, ¿no? Una separación, un accidente, una pelea, una discusión, corren del trabajo Hay cambios, es decir, hay tantas cosas que pasan en el día a día que eso hace que cambie nuestro estado de ánimo Entonces, ¿pero qué es lo que es importante? Mira, mira, un choque es un evento estresante Sí, por supuesto que sí Pero si yo veo que chocó otro No es lo mismo que he hecho que yo No sentí lo mismo No sentí lo mismo Es decir, el evento como tal es un detonante de estrés Pero si lo está viviendo otro, yo no lo siento Puedo pasar viendo y lo que me da es curiosidad Por eso todo el tráfico se detiene Todo el mundo quiere ver, sabemos que es un choque Y lo que queremos es del costilleo Es el que nos detiene La curiosidad La curiosidad Ahora, como decía, ¿qué es lo que pasa con las emociones? La lectura que le damos a lo que pasa y a lo que pensamos La percepción que tenemos de eso es lo que hace que nuestras emociones se activen Si tú dices, esta situación que está pasando es grave Entonces tu cuerpo va a responder con ansiedad Entonces, digamos, mucho de lo que nosotros sentimos De la manera en cómo lo sentimos Y de la manera en cómo lo vivimos en el entorno emocional Está fuertemente marcado por la manera en que nosotros pensamos Lo que yo pienso determina lo que siento Y lo que siento determina cómo actúo Ok, en otras palabras, nos programamos Sí O sea, cambiamos el chip porque vos decías Y me encantó ese ejemplo Si vos chocas, para vos es estresante, es un detonante Pero si vos ves un choque, no pasa lo mismo En otras palabras, el estrés y la situación o circunstancia que estás viviendo Puedes perfectamente también asimilarlo Claro, sí, claro De esa manera Sin duda Porque no fuiste vos, aunque estás involucrado Sí, sí Pero vos decías, es con esto como te han ido criando Como te han ido educando Como te han ido formando Como vos lo has ido recepcionando Exacto, mira qué interesante Porque, por ejemplo, me decía una señora que perdió a su marido Que para ella, perderlo fue una, siempre que pierdes a una persona cercana Es una tragedia importante, es un cambio Decimos que todo va a volver a estar bien Pero ya nada va a volver a ser igual Ok, entonces, pero qué sucedió con ella Dice, yo vivía mi fe creyendo que nada podía estremecerme Que nada podía cambiar mi percepción de Dios Que nada podía cambiar mi percepción de la genuina fe que yo vivía Hasta que muere mi marido Porque yo me movía a orar Y en lo que yo me movía a orar, él murió Y eso la hacía sentir culpa Entonces, la culpa es una emoción Entonces, nosotros Tenemos, hacemos cosas todos los días Tomamos decisiones todos los días Que a la larga terminan teniendo efecto en los demás El efecto que tienen los demás Y el efecto que tienen en nosotros Varía dependiendo de las consecuencias de lo que haya sucedido Por ejemplo, hay dos tipos de culpa La culpa que siento por el daño que le hago a los otros Entonces, que es el caso de la señora Dice que si yo hubiera estado ahí y no me hubiera ido a orar Él estaría vivo Eso es verdad Bueno, no es verdad, no es cierto No depende de nosotros Entonces, y está la culpa que sentimos Cuando el daño que nos hacemos es a nosotros mismos La conocemos como vergüenza Ok, entonces, digamos En la respuesta emocional El problema Tú puedes tener un detonante Se vuelve problema emocional Cuando te genera angustia Cuando te genera ansiedad Depresión Pero a la larga Correcto Porque en el momento sí te va a dar eso Claro Es normal que si choco Yo responda Sería inusual que me corran del trabajo Y yo diga Hombre, qué alegre Pues voy a tener la oportunidad maravillosa Este, de conseguirme otro trabajo en esta semana ¿No? De cambiar de espera De ser más tiempo De descanso Exacto No respondes de esa manera Lo primero es que piensas Con qué voy a pagar Cómo lo voy a resolver Y ese pensamiento Se conecta con tus emociones Y respondemos Correcto Entonces, digamos que Las emociones se activan Todos los días Es que emociones La ansiedad Sí La ansiedad la vas a tener siempre Pero Venir de tu casa para el trabajo Hay picos de ansiedad Picos de ansiedad Por alguien que se te metió de repente Al frenar El frenazo de repente tuyo Es un pico de ansiedad ¿Ok? Entonces, digamos ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no No Lo que pasa es que no lo experimentamos En la intensidad que lo vive Un paciente Con un trastorno de ansiedad ¿Ya? Por ejemplo ¿Cuántas posibilidades hay De que te asesine un perico? O sea Las posibilidades son Reducidas Son absurdas Pero hay personas Que le tienen Una fobia Terrible A eso ¿Cómo lo explica? Es irracional Y por eso Existimos los psicólogos Y ahí vienen Los problemas emocionales Cuando usted comienza Obviamente A Como ya decía Mi estimado Eric Danilo De algo normal Una reacción Habitual Que el cuerpo va a tener Que la mente va a tener A cuando ya se convierte En algo alargado Exacto No lo puedes controlar Y entonces Ahí es donde Tienen que existir Obviamente los especialistas Un seguimiento Un tratamiento Pero algo tan importante Es cuando te das cuenta De que esto ya no lo puedes dominar Cuando Cuando Digamos Empieza a afectar Tus relaciones Cuando empieza A afectar Tu trabajo Cuando ya no quieres Salir de casa Cuando Ya te genera Angustia Cuando Este Empiezas A vivirlo Con tristeza Y dolor Ya Ya cuando Tus relaciones Tu vida social Tu vida laboral Y tu vida familiar Empieza A A A A A A A afectada Ok Mi estimado Eric Danilo Como se pueden contactar con vos Porque sabemos que muchas personas Pueden estar pasando por esto Pasamos un susto global Mundial Que muchas personas Le hizo obviamente No saber después Controlarse Manejar Estos aspectos Y a la vez El poder tener las herramientas Para poder superarlas Que a día de hoy Siguen cayendo en estado De ansiedad De pánico De miedo Hasta de salir O simple y sencillamente Escuchar a alguien estornudar Y a Entonces ya con eso Y muchas personas Pueden creer que Ya pasó el tiempo No Pero todavía Muchas personas se quedaron Con esas secuelas emocionales Sí Porque perdieron un familiar Porque se enfermaron De manera muy grave O porque simple y sencillamente Le quedó el miedo A que les de A ellos Sí Estamos en Facebook En Facebook Como Eric Danilo Reyes Y nos pueden contactar Al 8911 4637 Excelente Entonces ya también Cuando salí de tu casa Nos alegra ya estar de regreso Estuve ausente dos meses De la revista Estoy feliz de estar Con ustedes de nuevo Muchas gracias Por la invitación Siempre la orden Y sabes que siempre Es un gusto y un placer Tenerte para acá Para poder hablar de estos temas Que ayudan a todos Nuestros amigos televidentes Tomamos una pausa Y venimos con más temas Este lunes Iniciando la semana Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Con Punto Ni Música Nicaragua